Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Acá estamos de nuevo cocinando para ustedes. Hoy les tengo una comida súper fácil y deliciosa. Vamos a hacer un jamón ahumado con piña. Vamos con los ingredientes. Bueno, yo voy a bajar un poquito esto acá. Ahí está. Bueno, acá le tengo, ya tengo jamón partido. Yo lo partí porque no voy a hacer el jamón entero. Acá les tengo, ya está partidito. Tengo también a piña con su juguito de piña. Hoy lo vamos a hacer de lata. Tengo también lo que es mi azúcar, un poquito de azúcar, aceitillo de oliva y mi aceite en spray para cocinar. Estos son los ingredientes nada más. Bueno, ¿ya vieron? Súper fácil. No necesitan nada más. Bueno, vamos a lo cocinar. Ahí vamos. Bueno, déjenme muevo esto. Yo acá tengo ya mi sartén. Vamos a ver, ahí se mira perfecto. Ahí estamos. Acá tengo, a ver, aquí está. Vamos a encender la estufa. Le vamos a aplicar un poquito de spray fuera de la estufa porque esto es peligroso. Vamos, ahí estamos. Y le vamos a poner un poquitito de aceite, así nada más. Y el jamón. Vamos a dorar el jamón. Esto, miren, es bien fácil y con poquitos ingredientes. Acá estamos. Vamos a colocar el jamón para que se... Este jamón ya está ahumado. Ya no necesita tanto cocerlo. Solo lo vamos a dorar nada más. Yo no voy a hacer el jamón entero, sino que solo voy a hacer una parte. Por eso es que lo voy a hacer así. Ahora, cuando ya hago el jamón entero, ya lo meto al horno. Eso ya es otro procedimiento. Hoy solo voy a hacer lo que es una parte nada más. Bueno, acá está. Vamos a dorar el jamóncito ahumado. Un poquito de los dos lados, unos tres minutitos de cada lado. Bueno, acá estamos ya. Miren, el jamoncito se doró. Yo voy a preparar esto y después sigo dorando más pedazos de jamón. Esto está bien doradito, bien rico. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a incorporar un poco del agüita de jugo de piña. Está bien sabroso. Huele riquísimo. Bueno, acá ya le tenemos el juguito de piña. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a incorporar la piña. Acá, miren. Y lo vamos a dejar unos cinco minutitos nada más. Esto es jamón ahumado con piña. Miren qué rico. Le voy a, ahí está, miren. El jugo de piña con la piña. Y le vamos a incorporar un poquito de sal. Digo, la azúcar que ustedes tengan. No importa si es blanca, es azúcar morena. Un poquito de azúcar. Yo tengo mi azúcar de dieta. Ahí está. Y acá lo dejamos más o menos unos cinco minutos. Con llamita baja. A modo que hierva y se pueda incorporar lo que es el juguito de la piña con la piña. Para que agarre su saborcito a piña. Acá está. Lo dejamos unos cinco minutos nada más que hierva. Acá tengo ya lo que es el jamoncito. Ya se incorporó bastante con la piña. Con el saborcito del azúcar también. Miren, esto está riquísimo. Huele muy sabroso. Todo ya se incorporó. Fueron como diez minutos que lo dejé que hirviera. Ayamita baja. Y miren, rapidito. Esta comida es deliciosa y rápido. Con un arrocito blanco y una ensaladita verde queda súper riquísimo. Huele riquísimo. Es que si ustedes sintieran este aroma. Bueno. Acá tienen ya lo que es jamoncito. Déjenme voy a partir un pedacito. Mmm. Miren, huele riquísimo. Está rico. Perfecto. Se incorporó súper bien el azúcar con la piña con el jamón. Bueno, ahorita ya es tiempo de apagar la estufa. Me gusta que quede un poco de juguito. El juguito de piña para que le siga dando ese saborcito. Acá está. Vamos a ponerle un adornito para que se mire muy bonito mi plato. Miren esto. Bueno. Acá tienen la receta de jamón. Este jamón es jamón horneado. O sea, ahumado ya. Con piña. Deliciosa. Miren. Miren. Se mira espectacular. Riquísimo. Espero les haya gustado mi video. Me lo compartan, por favor. Esta comida está rica. Jamón ahumado con piña. Me dan un like. Me lo comparten, por favor. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartir. Abrazos a la distancia. Dios los bendiga. Bendiciones. Bye. Aquí les dejo el pollo con piña. Ahí está. Miren. Lindísimo. Se mira este plato. Cuídense. Dios los bendiga. Bye. 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 Gracias.